Para recibirlas, ellas son... ¿Quién es un seño, por favor? Ellas son Zeyla Shikita Kui, que es la representante de Chiquiakú. Fuertes aplausos para ver el ingreso de Zeyla Shikita Kui. También tenemos el ingreso de Iris Karina Mushtayos, que es la señorita simpatía de nuestra comunidad. Estamos viendo el ingreso de las dos señoritas, las representativas del periodo 2017-2018. Ellas dieron todo su tiempo, su empeño, en el trabajo que realizaron durante este periodo. Y, indudablemente, la familia estuvo en apoyo, con sus padres. ¿Por qué no decir también las autoridades? Porque también fueron partícipes en cada una de las actividades. Ahorita las estamos viendo al ritmo del son. Estamos deseciendo su ingreso.